Hay un poco de esperanza cuando dices que me amas Pero se me quiebra el alma cuando se que tu me engañas Hoy me llevas hasta el cielo al sentirme entre tus brazos Y mañana hasta el infierno al saberte en otros labios Tu me tomas y me dejas, soy juguete de tu engaño Pero sigo prisionera de este amor que me hace daño Son largas las noches sin ti, son tristes los días sin ti No encuentro la calma sin ti, todo es agonía sin ti Hoy me entregas tu calor, después tu engaño Soy estaba de este amor que me hace daño Eres falsa muy herida, eres parte de mi vida Eres brazos en el fuego, luego tempano de hielo Este amor es un veneno que desata mi locura Hoy es un amor tan tierno y mañana es la margura Son largas las noches sin ti, son tristes los días sin ti No encuentro la calma sin ti, todo es agonía sin ti Hoy me entregas tu calor, después tu engaño Soy estaba de este amor que me hace daño Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Yo te le pedías al viento Que algún día valoraras mi amor Tú mandaste el sentimiento Me cansé de la tristeza y del dolor Hoy ya todo es diferente Tengo a alguien que valora y que comprenda Lo que sube un corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas Alguien que dialoga para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Sé bien que pensabas que sin ti no era nada Te mueres por dentro al saber que no es así Te creías perfecta pero estás equivocada Y hoy existe alguien que me puede hacer feliz Hoy ya todo es diferente Tengo a alguien que valora y que comprende Lo que sube un corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas Alguien que dialoga para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Donde me digas voy, donde quieras estoy Y eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Y eres mi adoración Y tú eres mis ojos Y está linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Y es que no por ti me voy, pero eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me llevo en tu recuerdo Y es que no por ti me muero, pero eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Ya tú sabes Eres como el sol de mi ventana Que me da luz y comparte sus mañanas Eres como el viento que refresca Eres como una huella en la arena Tan profunda que gustas Tan compañera que llenas Eres lluvia de fin de semana Desayunito en la cama Tú eres la que prefiero yo Entre mil mujeres Tú eres Porque me fascinas y vienes Esa la medida para esta vida Que puedo hacerle yo Entre mil mujeres Tú eres Porque es lo que quiero Y tú quieres Compartir el sueño Y hacerme dueño de tu amor Eres como estrella de madrugada Que me da luz cuando ya no veo nada Eres como un sueño que despierta Eres como la luz de mi hoguera Tan segura que alumbras Tan insegura que quemas Eres lluvia de fin de semana Desayunito en la cama Tú eres La que prefiero yo Entre mil mujeres Tú eres Porque me fascinas y vienes Esa la medida para esta vida Que puedo hacerle yo Entre mil mujeres Tú eres Porque es lo que quiero Y tú quieres Compartir el sueño Y hacerme dueño de tu amor Y hacerme dueño de tu amor No es cosa fácil Es tan puro y es tan fácil Pero si lo quiero yo Ya tú sabes Sí Pa' que te quita Ajá 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 Mira que ya quiero darte, dártelo todo y amarte, yeah, so, hey, regata, regata. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete, ahora es. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete, ahora es. Mucho bulla a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista. Es una chica frasho, en eso de la voz de toda una especialista, la acera, es tu pasarela, luz estrella. Ay, 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 con tu estilo matado. Ay, 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 formate un escándalo. No me importa la marca, si ella es la que le da la vida a la Roma. No hace falta la fama, todo el mundo la clama Son muchas las super estrellas que ponen la zona en llamas Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate Modelo 3 bóstate, lúcete ahora Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate Modelo 3 bóstate, lúcete ahora Muy dura ma, tiene la carretera para avisar Es que está pasando algo descumunal He visto millones de mis universos Con las cosas que con todas me quiero quedar Con tu pa' de esos cuerpos tan ricos Me tienen en el cuello como un abanico De lao a lao, de lao a lao La acera es tu pasarela, tu certero Ahí es, ahí yo Ahí es, con tu estilo matado Ahí es, ahí yo Ahí es, por más que un escándalo Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate Lúcete ahora Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate La acera es tu pasarela, lúcete Ahí es, ahí yo Ahí es, con tu estilo matado Ahí es, ahí yo Ahí es, por más que un escándalo Et aparecen los dedos Mamma 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 Prápido Mamma stalo Celta Eastern Bangladesh Mob Mamma